No tengas miedo... Es escandaloso la calidad de actores que tiene esta película. Desde Chris Arandon a la protagonista Cristina Reigns, que si no suena mucho podéis verla en películas como por ejemplo Kuobadis. También continúa por aquí José Ferrer, Vargas Merediz y Abba Garner. Bueno, de esta última solamente hacer un comentario. Si no sabéis quién es y os gusta el cine, tenéis un problema. Tenéis que saber quién es Abba Garner. Ahí lo dejo. Muy bien, entrando en materia de lo que va la película en sí, que lo voy a hacer muy cortito. Voy a intentar no soltar demasiado spoilers, solamente los justos, quizás un par. Porque es de aquellas películas que es mejor encontrártelo. Puede que haya cosas que se pueden ir intuyendo o que te lo imagines, pero prefiero que os lo encontréis. Porque es justamente como la vi yo y como le cogí el gusto a esta película. Un peliculón en toda regla. Esto es... Digamos que no le falta demasiado para considerarla una obra maestra. No llega a esa calificación, ni siendo objetivo ni siendo subjetivo. La verdad es que no, pero le falta muy poquito. Estamos hablando de una maravilla. La película en sí trata de una chica que es modelo, que se muda, ella es de New York, creo recordar, y se muda a unos apartamentos en Brooklyn. Ella tiene, pues, digámoslo así, un pasado ciertamente oscurete, algún que otro problemilla, creo que con su pareja, creo recordar, o algo así. Bueno, que no está muy fina. Y se muda a esos apartamentos para, pues bueno, conseguir un poco de tranquilidad, relajarse... Un cambio, que lo llaman, ¿vale? Eso sí, continúa trabajando. En estos apartamentos, pues hay una serie de vecinos. En los demás pisos, pues hay unos vecinos realmente muy peculiares, muy extraños. En los apartamentos se vive una atmósfera muy cargada, muy pesada. Bueno, esto os lo puedo decir. Una atmósfera como sobrenatural. Está súper bien recreada, realmente. Y me repito, la atmósfera de la película es tremenda. Y bueno, estos vecinos, aparte de sus propias peculiaridades, perdón, por poner un ejemplo, y esto es, bueno, no mucho spoiler porque lo vais a ver. Hay una pareja de lesbianas. Una pareja de lesbianas, pues bueno, pues que hablan con ella y tal. Y realmente las escenas donde salen tienen una atmósfera enrarecida, es decir, poco. Está súper bien conseguido. ¿Dónde viene el problema de todo esto? Porque por ahora es una chica que se muda, que se mete ahí en unos apartamentos y, oye, a seguir con la vida, ¿no? Bien, el problema viene, y este es el spoiler que voy a soltar, cuando la gente inmobiliaria o la que le alquila los apartamentos, tras hablar con ella, pues, porque pasan cosas, le comenta que en esos apartamentos solamente reside ella y un vecino extraño de arriba que es una especie de sacerdote. Aquí dejo lo que sería de qué va la película, cuál es el argumento de la película. Podría extenderme mucho más, pero realmente os lo fastidiaría y no quiero hacerlo. ¿Qué podemos decir de la película una vez hecho esto? Que realmente no he explicado mucho como para que os interese. Decir que la película es redonda. Le puedes coger algún fallo, pero realmente hay que ser muy rebuscado, hay que ir a verla con mala leche. Así que como crítica, pues que no te guste el género del terror, que no te guste el género sobrenatural. Y aún así, no gustándote el género, no es una película desagradable. No es una película que tenga algo que digas, pues yo por esto no la quiero ver. O sea, hay personas a las que les puede gustar el terror y que le recomiendes Halloween y te digan, mira, yo paso. Paso porque el tío ese no me gusta, porque ahí la sangre no seque, en fin. Pocos defectos se le pueden encontrar a esta de Sentinel, la centinela. Algo que os puede echar para atrás. Ya os he dicho que la atmósfera, bueno, en cuanto a lo bueno, sería la atmósfera increíble. Los personajes, cuando la veáis, si la veis o si buscáis información, ya veréis que espectaculares. El problema puede venir con el director. A la que busquéis a Michael Wiener os va a salir que este señor dirigió El Justiciero de la Noche, Deadwish 3, con Charles Bronson. Os puede hacer gracia o no el personaje, pero viendo esto dices, la madre que te parió, ¿cómo me recomiendas una peli de ese tío? Dicho esto, olvidaos del Justiciero de la Noche, ¿os guste o no? ¿Os guste o no? Olvidaos. Esto es otro nivel. Estamos jugando en ligas superiores con esta película. Realmente Michael Wiener no tiene nada muy destacable, quitando esta. Es decir, El Justiciero de la Noche, insisto, os pueda gustar o no, es una película que juega en otra división, ya no solamente por el estilo. Vamos, en otra división, no, es que vamos, es que esto puede ser un básquet de... Es que se vea en Boa, y Sentinels sería la NBA. Vamos, nada que ver. Este hombre se fuma algo raro cuando hizo esta peli, porque realmente el resto no se puede mirar. Y aquí lo voy a dejar, no voy a decir nada más. No quiero estropearos las sorpresas. A ver, esto no es el sexto sentido, no me entendáis mal. Pero es muy gratificante ir encontrándote todo lo que te va dando la peli. Que os vayáis inmiscuyendo en esa atmósfera, que vayáis captando los malos rollos, las cosas raras... La originalidad que tiene. Y sobre todo, vais a disfrutar con el reparto muchísimo, porque no hay nadie que realmente descoloque. Muy bien, lo dejo aquí. Realmente me estoy cortando muchísimo. No quiero decir nada, no quiero estropear nada. Le tengo mucho cariño a esta película y recomendarla, pues... Me ha dado que pensar, porque hay muchas cosas que me gustaría decir. Es decir, da para una crítica, para un análisis de la película. Pero la serie no va de esto. La serie va de recomendarla. Como mucho, pues sí que puedo dar mi crítica o mi opinión más concreta y con detalles. Si alguien me lo pide y tal. Pero en principio esto es una recomendación y eso es lo único que voy a decir. No os arrepentiréis. No es como otras películas que he recomendado, que siempre digo, bueno, os puede gustar, os cagaréis en mí. Lo dudo. Pudiera ser que no os gustara tanto como a mí, pero dudo que esta peli les agrade a alguien. Y como siempre ya me estoy extendiendo demasiado. Aquí os dejo la recomendación. De verdad que vale muchísimo la pena. Si no os importan los spoilers, buscar información de ella. No sé si algún otro youtuber habrá hecho un análisis o crítica más en profundidad y os desvele más cosas. Yo he dicho que no quiero hacerlo. Y si cogéis la recomendación, pues por favor ponedme en comentarios qué os ha parecido. Nos vemos en la siguiente. Cuidaos mucho. Y ojito con los vecinos. Hasta la próxima. Me encanta tenerte a mi lado.